Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos una vez más a su programa de género favorito de internet titulado Horror 24. Veinticuatro cuadros de todo. Veinticuatro horas al día. Mi nombre es Jorge Guevara. Y yo soy Miki Brijandes y pues estamos aquí después de mucho tiempo, bueno, se siente como mucho tiempo. Pero fueron como especiales, que Halloween, que Abraham Sanchez, que nos visita gente de por aquí, de por allá, vino el Papa. Este programa va dedicado al Papa, de hecho. Porque pues ya mero viene el fin de año, ¿no? Y es el nacimiento del Jesus, que pues de alguna manera es el zombie, ¿no? Es el zombie. El zombie original, ¿no? Sí. De hecho, hablábamos en la fila del Oxxo, este, que estábamos pensando hacer como especial de cine de Navidad horror, ¿no? Que hay bastante, aunque ustedes no lo crean. Parecería que no, pero Navidad es una fecha terrorífica llena de películas que... Que ni siquiera tuvimos que pensarle mucho para tener unas veinte ya, ¿no? Y también así termina uno en las posadas, ¿no? Terroríficamente. Sí, terroríficamente. Después de que empieza Guadalupe Reyes, ¿no? Después del doce. Así que, pues vamos a estar haciendo un maratón aquí, ¿no? Y bueno, con esa breve introducción empezamos con nuestra primera sección titulada... Voces. Viren más allá. Es el amor. Es el amor, te adelantaste. Y bueno, pues primero que nada, estas dos semanas que no hemos hecho un programa regular, han pasado muchas cosas, así que hay que... Hay que ser lo más breve posible, pero algo que llamó mucho la atención y que no podía dejar de mencionar, no te está patrocinando Cineapolis. Lo siento, es Doctor Fred. Es Marvel. Es terror también. Género. Sí, Doctor Fred. Scott Derrickson. Scott Derrickson. Sí, sí, el exorcismo de Millie Bros. Que por ahí anda, ¿no? Tienen que decir, ahí está. No se ve. Que nos manda a hacer una portada blanca. Que nos manda a hacer una portada blanca. Aquí está Millie Bros. Por ahí. Pero bueno, ya. Pues primero que nada, no puedo dejar de mencionar que estrenó el primer tráiler oficial de Ghost in the Shell, que bien lo platicamos. Es cine de género, men. Porque, pues... Es ciencia ficción. Sí. Así que, pues, entra dentro de las categorías que podemos mencionar, afortunadamente. Esta película originalmente es basada en el manga de Masamune Shiro. Y es dirigida en esta ocasión por Rupert Sanders y protagonizada por Scarlett Johansson, ¿no? Que, por lo que pudimos ver en el primer tráiler, ya se ve que, pues, iba a estar muy chingona la película. No, y de hecho... Al menos en lo visual, me reservo mi comentario hasta no verla porque, pues, ha habido películas que pintan para hacer una cosa muy chingona por los visuales y de repente es como que... Sí, hay tráileres, yo me acuerdo mucho de tráileres, Jupiter Ascending o cosas así, incluso el que salió también esta semana o estos días, el de Valerian, la nueva película de Luke Besson. Son estas películas que en concepto o en visuales se ven bien, pero también nos queda como ese... La duda es, ¿de verdad estará tan chingona? Sí, si va a valer la pena o no. Entonces, yo como... Yo no he visto la película original de Ghost in the Shell. Ajá. Vi Matrix y por ahí se dice o se sabe que influenció bastante como... Mucho. Ciertos conceptos y ciertas ideas y ciertos visuales también. Entonces, eso es como lo poquito que, pues, como que traigo yo ya como aquí a la movie. Y por eso sí tengo ganas de verla, digo, pues, ciencia ficción y... No, y aparte de que genuinamente Scarlett Johansson sí luce como el personaje. Yo pensaba que no lo iban a aplicar, que era como el famoso whitewashing, ¿no? Sí. Pero lo hicieron muy bien. Que sí, pero... Que sí lo hicieron porque sí metieron muchos actuales gringos, pero la verdad es que se supone que sea en el futuro donde ya no existe como... La raza pura de nada, ¿no? Una mezculanza, todos se dieron contra todos. Entonces, pues, va, se vale, ¿no? Pues queremos ver a Scarlett en su traje blanco, ¿no? En su traje blanco, que parece que no trae. Eso está bueno. Y para aquellos que quieran ver Ghost in the Shell original, afortunadamente lo pueden encontrar completo. El anime, bueno, la película, en este caso, en YouTube. En YouTube está completo, sin cortes ni nada, hasta subtitulado. Lo pueden encontrar doblado al español, o de España, pero... El fantasma en la concha. Fantasma en la concha de tu madre. Es otro tipo de movie sobre una mujer que han pasado muchos años... Y no, no ha tenido nada de sexo. Tiene fantasmas en la concha. Y bueno, pasemos a una noticia que te hizo enojar, Miki. Bastante. Es la precuela de... La masacre de Texas, Leatherface. Que ya... Ya tiene directores, ¿no? En mi top 5 de historias... De películas de horror, yo creo que de la historia... Ahí está Texas Chains of Massacre, el original. Y me frustra que es una de las franquicias con las que más han hecho cosas muy raras. Han hecho precuelas, secuelas... Pues sí, hace poco también hubo como de el inicio, ¿no? La versión 3D, hicieron un inicio. Y luego hay otra nueva que es donde aparece Alexandra Daddario también. Esa es lo único bueno de la movie esa ya, ¿no? Incluso la primera como precuela o reboot que hicieron... Donde salió Jessica Biel también, digo, pues... Tienen buena... ¿Cómo es? Buen dedo para elegir actrices, pero... Pues en la segunda aparecía... No era donde aparecía Matthew McConaughey y esta... Bueno, esa es... Ajá, pero esa es como en la... En la del ochenta y tanto. Sí. De este... O sea, han tenido un buen cast, pero la... Fuera de la película original, yo creo que no han hecho nunca nada que sea tan bueno como la primera Massacre en Texas, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahora se anuncia... O ya se viene anunciando desde varios... Sí, ya sonaba. Este... De que se está planteando... Lo tipo lo que hizo Rob Zombie con Halloween... Como un inicio de... Vamos a ver a Leatherface desde niño, adolescente... Y que lo convirtió en el... Y digo, no, o sea, ese tipo de cosas... Creo que ahora ya entiendo lo que... Porque mucha gente... Yo soy fan de Halloween, las de Rob Zombie... Ajá. Pero como no soy tan fan de las originales... Bueno, por eso no me ofendieron... Pero ahora ya estoy sintiendo yo lo que sienten los fans que sienten que Rob Zombie... Les arreino... Halloween. O sea, Michael Myers. Porque digo, pues... Leatherface, la magia de Leatherface es que es nomás ahí como este... Pues era un tipo que tenía así como síndrome de Down, un pedo así, ¿no? Y ya, ¿no? Como misterioso y te persigue con la sierra y el martillo y... Y pues ya, tienes que escaparte. Punto, ¿no? Pero ahora vamos a ver a un niño ahí, adolescente, deprimido... Que le hacen bullying, ¿no? Que le hacen bullying, que su familia lo trata mal... Pero lo quieren, ¿no? Al fin... Al cabo, entonces, no sé... Como que todos estos conceptos... Y el único... Lo único bueno... Había algo de las que tal, ¿no? La gente detrás del proyecto. Como le llaman los gringos. Sí, ¿no? Como lo... Dentro de lo bueno... Dentro de lo malo o lo poco bueno... Bueno, esto lo voy a guardar para después. Pero es que los directores son esta pareja de directores franceses... Que son Julian Mauri y Alexandre Bustillo... Que se dieron a conocer en la escena con una película llamada Inside... Que es parte como de este... Al interior, ¿no? Al interior, hicieron una que se llama Libid... Que está en Netflix, de hecho, en México... Y una que no he visto, que es de Zombies, que se llama Among the Living... Entonces, sí tienen ahí como unas entradas en el cine de terror... Y ellos han trabajado más que nada en Francia, pero... Yo creo que este sería ya como su primera inclusión en el cine norteamericano... Y lo que vale la pena mencionar a esos directores que están acostumbrados a hacer como películas... Como de un corte muy brutal, ¿no? Muy violento, bastante gore, pero a la vez bastante estilístico... Que era como esta parte del cine... Del shock cine, hermano, que salió en Francia y en Canadá... Y esas proyecciones como Inside o Mártires y todo eso... How to Tension, incluso... Pero de hecho participaron también en ABC's of Death, no me acordaba... En la segunda parte, entonces... ¿Con cuál participaron ellos? Tienen el corto de... Pues aquí ando consultando la IMDB, así que entreten a la audiencia... Tengamos fe de que lo encuentres rápidamente, Miquel... Porque se me están acabando las ideas de qué decir... Bueno, participaron en ABC's of Death... ¿De tortura? No, creo que ese es otra... No, ese es el de las hermanas Oscar... No me acuerdo, fíjate... A ver, aquí andamos... Bueno, ahí busquen ustedes qué corto hicieron en ABC's of Death... Pero bueno, eso es como lo poco... Lo bueno... Poquito alentador que tiene este... Porque bien mencionadas, no eres muy fan de los remakes en general... No, pues... No, como las precuelas más que nada, ¿no? Como que te expliquen demasiado de los personajes... Pues depende qué hacen con ellos... Digo, yo no... Por ejemplo, el remake más famoso... Que es bien recibido por todo mundo... Usualmente es The Thing, ¿no? De John Carpenter, que los que sepan es un remake... Este, de una película de los cincuenta... También está The Fly y cosas así... Pero, por ejemplo, también The Thing tuvo una precuela ahí con Mary Lisa del Winstead... Que no sea tan mala, yo sé que también... No, y que lo que lo había arruinado no era tanto que fuera una precuela... Digo, porque sí se entiende que estaba buena... Lo que pasó en esa película fue muy curioso... Porque originalmente todos los monstruos eran prácticos... Y después por alguna... Incluso había trucos de cámara para hacer que se vieran... O sea, creo que... Y al final de cuentas, el estudio decidió disfrazarlos con digital todo... Lo interesante, digo, de un remake es como que cada creador le dé como un spin... Digo, ahorita que estamos hablando de remakes... Pues vamos a hablar como de otro remake... Del que también se me hace como un poco raro, pero... Sigo, así hay que ver siempre como el bueno de las cosas... Entonces también hay como otras cosas que estoy esperando de... Pues sí, ¿no? De este otro remake, ¿no? Porque viene un remake del clásico de 1922... En blanco y negro... Del expresionismo alemán... Dirigido por F. W. Murnau... Murnau, ¿no? Titulado Nosferatu, la sombra... Pero melodía del vampiro, ¿no? Sí, es una película pues que ya está en... Symphony of the Night, Symphony of the Night... Se han burlado esta movie, ¿no? Del clásico Orlock, Conde Orlock... Es como un proto Drácula... Porque creo que no tenían los derechos para utilizar Drácula... Nada más decidieron hacer la misma historia pero con... Pero le dieron un look, le dieron una personalidad al... Este, al Conde Orlock... Entonces... Pues de esas películas se han hablado infinidad de cosas... No creo que tú y yo nos vamos ahorita y... Pero... Podríamos hacer un programa completo sobre la movie... Claro que sí... Pero... Porque ha influenciado hasta Tim Burton... Ha influenciado un montón de personas... Lo que me llama la atención es el director que va a estar detrás de este... De este peculiar... Que es el señor Robert Eggers... Que este año saltó al... Al ojo internacional con una pequeña movie llamada La Bruja... The Witch... Que yo creo va a estar en mi top del año... En el top... De hecho eso te lo esperamos que tenemos que estar ya preparando... El top 10... El top 10 de horror de 2016... De horror no de género men... Entonces... Pues otra vez estamos en la situación de un buen director... Que ya sea que se... Que nos demostró que puede hacer algo atmosférico... Visualmente interesante... Conceptualmente importante... Y... En lugar de dedicarles sus próximos dos o tres años de vida... A algo propio... A algo propio... Pues ahora nos está regresando a un concepto... De una movie que ya existe... Y que ya hemos visto... ¿No? También como por ejemplo estas... La que... Las películas que hicieron... La hizo también... Werner Herzog... Hizo una versión ¿No? Con Klaus Kinski creo como Warlock... Y hay otra versión donde aparece... John Markovich... También... Lo creo que... Sí... Ajá... Y Willem Dafoe también... Sí... Es como... El cine ha explorado lo que pasó detrás... Y durante la producción... Ajá... De distintas formas... Con mitos como que era un vampiro de verdad... Entonces... No... Lo que me pregunto yo es si va a ser un remake... Directo de la película en sí... O va a ser como su propia versión de... Es lo que me gustaría saber... Es que yo me pregunto... Si vas a hacer un remake... Repite... Silente... Y vas a ir repitiendo la fórmula visual... Digo pues ya está la original ¿No? Ajá... O lo mejor nomás la quieren grabar en 4K en HD... Es la única diferencia... O la vas a adaptar como a la... A lo... Bueno a la modernidad... Como hicieron estas dos versiones... Digo que... Pues son ya a color... Y son como contemporáneos de sus momentos... Entonces... No sé... Pero sí tengo curiosidad para ver... Qué es lo que trae... Y qué es lo que va a ser ¿No? Sobre todo por... Porque ha demostrado la casta ¿No? Evers con su... Entonces... Con su bruja... Y pues digo... Hoy en día están de moda los remakes... Entonces también... O lo mejor fue el... Un proyecto que consiguió financiación... Pues a lo mejor siempre había querido hacer su propia versión de... Pues lo dijo... De hecho en... No sé si fue en Bloody Disgusting... O en la página donde encontrémos la nota... O en IndieWire... Donde él decía que... Pues ha sido un proyecto de toda su vida... Quererla hacer... Y ahora como ya The Witch lo puso así... En el ojo de todos... Creo que ya lo... Entonces sí le creo que es un proyecto de pasión... Pero por otro lado digo... ¿Por qué no haces... O sea es su propia cosa ¿No? Tu propia cosa ¿No? O a lo mejor es su propia versión... De esta cinta clásica ¿No? Pero pues está bien... Confío... Pues sí... No es más bien... Me mantengo curioso y... Lo voy a ver... ¿Cómo voy a ser optimista? Y hablando de cosas que llaman la atención... Y que son... Bastante peculiares... Creo que tú y yo estamos de acuerdo... En que una de las mejores cintas que vimos este año... Fue la... La espeluznante y... Y adrenalínica... Cinta dirigida por Fede Álvarez... No respires... Don't breathe... Don't speak... Pero muy bien... Sí, sí... No... Eh... La cual... Anunciaron que tendrá secuela... Sí... Entrevistaron en Coming Soon... Al director Fede Álvarez... Y en... Al uruguayo... Al uruguayo... Que ya... Dijimos un montón de nacionalidades... Cuando le hicimos el review y no... Nunca latinamos ¿No? Hasta ahorita... Este sí... Pues como comentario ¿No? De que entre los planes... Como fue un éxito de taquilla... Son esta tendencia que lo hemos hablado aquí muchas veces... De hacer movies de terror de bajo presupuesto... Y que son como bombas de taquilla... Bueno... Bombas en el sentido positivo... Porque... Vamos... Se pueden tener como que fracasos ¿No? Entonces... Son como... Viendo las ideas en taquilla... Pues ahora de volada... Ya están planeando como una... Segunda parte ¿No? Yo me pregunto si van a utilizar a los mismos personajes... Si va a salir Jane Levy... Si el señor este va a ir... Spoiler... Va a ir a buscarla... O va a ser como otro concepto... Otros personajes... Sí ¿No? Será interesante ver como la abordan... Pero hasta donde yo tenía entendido... Si iba a trabajar con el mismo... El mismo guionista... La sigue producido también Sam Raimi... Entonces... Vamos a ver que es lo que sucede ¿No? Si es continuación directa... O si va a ser algo parecido ¿No? Pues digo... Por como la película termina... Repito spoiler... Pues el señor vive la caída... Eso... Lo rescata ¿No? Entonces... Yo asumo que se va a enterar... Que Jane Levy y su hermanita se escaparon... A Los Ángeles... Y las va a ir a perseguir... Las va a ir a perseguir ¿No? O no sé... Eso es lo sencillo... Quiero creer que entre Sam Raimi... Y Fede Álvarez... Van a tener twists... Y cosas... Y pueden hacer algo mucho más interesante... Primicia básica... Sí, sí... Que dos... Ajá... Tijuanenses... Y bueno mí... Con eso concluimos nuestra sección de noticias... De esta semana... Para pasar a una sección titulada... La morgue... Y bueno... Esta semana hablaremos de dos películas... En vez de hablar de un programa de televisión... La vamos a variar un poquito... Una de la película que ahorita está en cine... Y la otra que ya pueden adquirir en iTunes... Sí... Bueno... En renta nada más... Se me hizo raro porque... Ajá... Está disponible en renta aquí en México... Cosa rara que aquí las movies usualmente... Cosas son así de indies o de chiquitas... Nunca llegan... Entonces si ustedes manejan iTunes... O algunas otras plataformas en línea... Que no vamos a nombrar... Pero ya todos sabemos aquí cuáles son... Como un logo así morado... O verde ¿No? Circular... Este... Ajá... Como torrentes de agua... O de aire ¿No? De viento... Sí... Sí... Bueno... Yo voy a hablar brevemente... Porque de hecho ya hicimos un episodio... De esquina del cine... Con nuestro compañero... Coctemos Relas... Y la película... Ah que ya es autor publicado... Sí... Tenemos el libro... Mira aquí... No quiso él que lo mencionáramos... Pero sí... Es de género también... Ahí hay varias notas... Varios artículos de cine de género... De la ciudad de Tijuana... Así es entonces... También entra... Sí entra... Este... Pues vimos Arrival... Esta película de uno de mis... Yo creo directores nuevos favoritos... Dines Villeneuve... Que el año pasado nos sorprendió con Sicario... Tienen por ahí una llamada Prisoner's Enemy... Que esa también creo que está por ahí en Netflix... Este... Entonces este... Este director siempre le... Tiene como esta idea de... ¿Cómo dicen? De explorar como... Ciertos personajes ¿No? Y como ciertos personajes... Se enfrentan ante situaciones... Increíbles... O como fuera de su zona de confort... Entonces Arrival pues no es la excepción... Es Amy Adams interpretando una doctora... Que es de lingüística... Pues la... La toman para traducir... A unos extraños aliens... Que han llegado a la tierra... Y nadie sabe por qué están aquí... Pero tampoco están invadiendo... Entonces... O sea atacando... Entonces... No... No es Day Independence Day ¿No? Eso es lo curada... Es como que maneja... De la manera más realista... Y más sobria... Y más emocional... Una invasión alienígena... Es una película mucho más sutil ¿No? Sí es sutil... A lo que se refiere es que es una cita más cerebral... Más contemplativa... Y se enfoca más que nada como en la comunicación... Entre un humano... Una humana... Y... Y los aliens... Y que al final de cuentas tiene más un discurso... Incluso... O sea podría decir político y social... Sí bastante porque... Ella es de... Ella es como maestra en lingüística... Entonces al final todo cae siempre en la comunicación... Y por qué nos peleamos... Por qué nos odiamos... Y por qué vemos a otros países despectivamente... Y otros no... Entonces... Al final todo tiene que ver con el lenguaje... Con la comunicación... Como vemos al otro y lo percibimos a través de cómo se expresa... Como es todo este montón de ideas... Yo la vi una vez... Pero tengo ganas de verla una segunda y tercera para... Vamos ahorita que terminamos... Como empaparme bien de todos los... Exactamente vamos a verla... Ah porque tú no la viste ¿Verdad? No yo no la vi todavía... Pues muy mal... Pues muy mal... Está muy buena... Está viendo otras cosas... La menciono brevemente porque también no sé si entra en horror o no... Porque... Pero aunque la movie si es situación bastante terrorífica... Pero se puede argumentar que Sicario también es una situación... Bastante terrorífica pero real ¿No? Sí porque leía a David LeBlanc llegando aquí a México... Y bueno ahí te pintan Ciudad Juárez así como... Y es el DF... Los taxis es el DF... Entonces... Si te pinta una situación como muy terrorífica... Pues también de Rival como todo este proceso... La primera vez que conocemos a los marcianos... Pues si estás como tenso en la sala porque... Ni tú sabes qué esperar... No los has visto antes... Y tú eres Amy Adams... Ella tampoco los ha visto... Nadie los ha visto... Nadie sabe qué esperar... Está muy muy buena en esa parte... Y pues yo creo que va a estar como en un top 10... No de terror... Pero en el top 10 como general de... Overall... Movies de todos los géneros... Creo que ahí está... Y... Denis Villeneuve... Va... Él va a ser la siguiente entrada de Blade Runner... 2049... Sí... Entonces ya está como... Otra vez... Quitaron a un buen director y lo jalaron a las franquicias... Pero bueno... Pues... Pero yo sí le tengo fe... Digo... No... No es que ya... Hasta ahorita va... Es como película buena tras película buena... Entonces... No o sea... Me da... Viene con una buena razón... Me da fe en que este director haga Blade Runner... Porque... Va a ser algo... Si lo hace como a su estilo... Pues esperemos que sí sea... Digo... Porque también... Tomar un proyecto como Blade Runner... Ya implica... Entrar a las reglas de... Que... Pues hizo Ridley Scott... Sí, sí... Entonces pues ahí está... Vean... Arrival o la llegada... De Denis Villeneuve... Y bueno... Yo quiero mencionar ahora... Como hablamos de otra película... Que mencionaremos brevemente... Porque tú tampoco la has visto... Pues la voy a ver... Me voy a... Es... La película independiente iraní... Titulada... Under the Shadow... Del director... Babak Ambari... Y bueno... Esa es como... Una película basada en... Pues se desarrolla en los ochenta... Eh... Después de la... Pues la revolución que hay este... Como en Tejerán... Ajá... Entonces... En vez de irnos así como... Persepolis... Que sale de Estados Unidos... Que se pone como todo bonito... Esta película lidia con una madre... Que... Pues era miembro de la revolución... Y ya no puede... Ingresar a la universidad... No es que se encarce en su casa con su hija... Mientras el padre de la niña... Tiene que ir a... Pues a seguir la guerra... ¿No? Ajá... Entonces cae un misil dentro de la casa de ellos... Sí, creo que se ve en el trailer... Y no se explota... Y el misil no explota... Pero lo que había dentro de este misil... Es que después de eso... Libera un ente maligno... Ahora... Que empieza a poner las cosas... Pues un poquito tensas dentro de la casa... Lo que me gustó de esta película... Es que es una película muy sutil... Muy... Se toma su tiempo para desarrollar la... La tensión... Las cosas... Eh... No vemos si quieres cosas... Realmente terroríficas... Pero es una película que tiene como un discurso político... Bastante claro... Ajá... Que es hablar como la represión de la mujer... Eh... De la situación política que se vivió en los ochenta por allá... Eh... Cómo sigue la crisis del Medio Oriente... Pero todo basándolo alrededor de un monstruo... Sí, sí... Es una película que... Pues sí, es muy contemplativa... Bueno, no la vi obviamente... Pero ahorita que la estoy platicando... Me estás recordando a esta movie que vamos a hablar ahorita... Tiene que ver con The Monsters... Exactamente... Que es una versión más gringa, ¿no? Pero... Es como uno... Es... Es como esta nueva tendencia, ¿no? De hacer películas... Como con dos, tres personajes... En un espacio muy reducido... Y... Que se ve que pues no tenían presupuesto... Pero lograron hacer lo mejor que podían con lo que tenían... Creo que esto es de los mejores movies... Cuando... Este... Son... Este... Tienen poco dinero y pocos personajes... Pero un exceso de ideas... Y de conceptos, ¿no? Incluso hasta La Bruja ahorita que lo hablábamos... Me encanta como este nuevo cine de terror... Que se está haciendo pues... Y jugando... De Babadook también tiene un poco de esto... De que... Ok, es una relación madre-hija... O hijo... Y vamos a explorar un montón de ideas y de conceptos... En base de un ente, un monstruo... Pero al final te das cuenta que la movie ni siquiera de eso... A veces... A veces entraría más como hasta en el drama... Político-social... Que hasta en el mismo horror, ¿no? Pues sí... Y yo creo que eso es... Eso es algo que vale la pena mencionar... No sé, que sean películas de género y de horror... Pero que tengan algo que decir... No nos sirve de nada tener otra vez... La misma película de siempre... Donde vemos al psicópata... Matando a los adolescentes que están teniendo sexo, ¿no? Sí... Creo que el horror es un género que vale la pena reinventarse... Y que tenga algo que decir... Porque siempre... Digo, a final de cuentas por eso nacieron los monstruos... Dentro de la literatura, ¿no? Como los miedos y reflexiones de lo que es el ser humano, ¿no? Trácula era una cuestión sobre la sangre... Sobre las enfermedades... Sobre morirte... O sea, el miedo a morirse... Frankenstein tiene que ver como esta idea del monstruo y la nueva vida, ¿no? O el otro... Sí, eso es el desconocido o el miedo a la muerte... O jugar a ser Dios también... Entonces... Pues por eso el horror creo que me gusta a mí... Creo que también por esas razones te gusta a ti... Porque... Así como puede haber una movie de un slasher persiguiendo a adolescentes... A veces también eso tiene su magia... Claro, claro... Tiene su mérito y tiene su magia... Siempre y cuando se haga de... Bien, o sea... Y creo que esas son las... Malamente esas son las movies que le dan un mal nombre al género, por así decirlo... Las que simplemente abusan del recurso y pero no dicen nada... Y por ellas es donde meten a todo en una categoría... Cuando luego salen estas joyas... Digo, que no la he visto... Pero por ejemplo de Monster... O de Babadook, de Witch... Que es... La crítica pues las trata muy bien... Pero de pronto la gente no las ve... O sea, son aburridas... Es que no pasa nada... No brinqué nunca... Ni da miedo... Como kilómetro 31... Que ni da miedo... Pero está buena... Ni tiene nada que decir... Pero no vamos... No, ya lo discutimos... Y bueno, pues esa es mi recomendación dentro de la morgue de esta semana... La película ya la pueden adquirir en internet... Ya también tiene distribución en DVD... De hecho ya la habían mencionado en las películas que iban a estrenar en el mes de noviembre... Y junto con Greasy Straggler... Que también ya... Yo no la he visto todavía... Pero prometo que ya el próximo show... Ya tenemos que hablar de su película... Ya vamos a hablar del estrangulador grasoso... El estrangulador grasoso... Entonces Tortuga Ninja Out of the Shadows... Ah, no... Under the Shadow... Ah, ok, perdón... Y con eso concluimos esta horrorosa sección titulada La Morgue... Para pasar a... El matadero... El matadero... El coche también... Ya, falta... Cada programa hay un animal nuevo... Un animal nuevo al rato que sigue un ganso... Gallina... Una gallina... Y bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete, ¿no? Ey... Esta semana vimos dos películas que... Indudablemente son joyas... Joyas... Joyas del género... Que... Esmeralas, rubíes... No las van a poder conseguir muy fácilmente... Una viene en cines al parecer... Porque cuando fui a ver... ¿De cuál vamos a hablar primero? No decidimos... Ah... Sí, 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 esa... La coreana... Ok, entonces... Cuando fui a ver, de hecho, Arrival... Pues yo sentado... Munchando mis palomitas... Con mi ice y cereza... Y de pronto, pues viendo trailers... Veo un trailer que digo... Esto se me hace un poco conocido... Y era... Tren a Busan... Tren a Busan... Que aquí le ponen Estación Zombie... Mmm... Pero pues ni modo... La ventaja es que la van a traer... Porque... Ah, es Cinepolis Distribución... Que ya hemos hablado un poquito de ellos aquí... Sí, claro que... Con Viral... Han estado haciendo cosas muy... Buenas para el género, ¿no? Hace varios programas... Hablamos de Viral... Que es una película esta de los... Que... Codirectores que también hicieron Nerve... Y Catfish... Y han hecho muchos movies... Pues Cinepolis Distribución la trajo a México... Y creo que es por ellos que llega a todo México... Despacito y poco a poco... Con pocas copias... Pero llega... Y ahora me emociona que ellos traigan Tren a Busan... Porque seguramente... Ahorita que hablemos de ella... Ustedes van a querer verla... Bueno, aquí Estación Zombie... Es el hombre más genérico del mundo... Pues para que vaya aquí la gente también, ¿no? Claro que sí... Tren a Busan... Una película... Que pues... Ya ha estado en el circuito de festivales... Y que le ha ido sorprendentemente bien... Eh... La película... Pues es 100% coreana, ¿no? Ahora sí de... Pero es de zombies... Ah... Claro, hay que aclarar que no... De hecho, la mencionamos por aquí... Yo la mencioné, me acuerdo... En un programa donde estábamos hablando... Como de Sitges... O de varios festivales... Sí... Y que estuvo en... Como dice que les pusiéramos el ojo... Estuvo en Sitges, ¿no? También lo hemos mencionado... O en el Fantastic Fest... Uno de esos dos... Ustedes que han estado siguiendo... Seguramente desde el principio... Tienen que saber en qué show... El primero que atine... Pues bien por ustedes... No tenemos premios todavía... Todavía... Habrá... Pero la película... Eh... Pues se estrenó en julio... De este año... En Corea... Por el director Sang Ho Young... Sang Ho Young... Que también es el guionista de la película... Y... Pues trata de... Como una especie de invasión zombie... En... En Corea... Y... Es la historia de un padre... Y su hija... Que tienen que cruzar casi todo el país... Para llegar a donde se encuentra su mamá, ¿no? Sí... Es una pareja divorciada... Él es un papá que todo el tiempo está trabajando... Trabaja para una compañía... Que hace cosas medio... Medio shady... Acá medio... Sí, sí... Medio turbias... Eh... Por lo que... Pues no sé... Me gustó... Patrocinador... Ojalá... Ojalá... Patrocinen los cervezas indios, por favor... Eh... La película... Pues... Tiene muchos bits emocionales... Eh... Afortunadamente también tiene momentos de comedia... Eso es lo más raro... Los coreanos no sé qué tienen... O en general muchas veces el cine... Este... Oriental lo que hace es que mezcla perfectamente la comedia... Los géneros... Y el drama serio... Y no te brinca nunca... Y aparte los momentos terroríficos y de tensión... Sí... Funcionan de manera perfecta... Además de que no es una simple... Entrada del cine... De zombies genérica... Sino que... Agrega su propia mitología... A... Al mitos... Ahora sí por decirlo de alguna manera... Sí, sí... Y... Además tiene algo que decir... Bien lo decíamos, ¿no? Cuando una película tiene algo que decir... Como una especie de crítica social... Ajá... Sobre todo con los zombies... Creo que funciona mucho mejor... Porque es la figura... Ahora sí que... De... No, pues... De horror de... Del siglo XXI... Y yo lo voy a decir aquí... Y yo no sé... Si ofende a alguien... O incluido tú... Porque yo odio The Walking Dead... Hace como 3, 4 años... Que The Walking Dead... No me provoca nada... Entonces yo siento que Train to Busan... Encapsula... Lo que Walking Dead ha querido decir... En 10 años... En una sola película... En una sola movie... Porque tiene como estas diferencias... Entre humanos, ¿no? Sí... Que lo plantean el mismo... Las clases sociales... Las clases sociales, ¿no? Las diferentes edades... Como una niña experimenta... También la invasión zombie... De hecho la protagonista es una niña... Sí, la protagonista es una niña... O la que está viendo el mundo... Y como ve... Cómo el papá se tiene como que transformar... También de este hombre... Pues de negocio desconectado... Y lo que me gusta es que por ejemplo... La niña tiene una actuación perfecta... Incluso su personaje... Durante el metraje... Se la pasa... Como diciéndole al papá... ¿Por qué es esto? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué eres tan egoísta? Porque la niña quiere ayudar... Pues a quien sea... Pues hay zombies, ¿no? Claro... Como que el instinto te diría... Ayuda a todos... Pero te das cuenta que la gente... Es por sí mismo... Que también es entendible... Porque tú te quieres... Salvar de los zombies... O sea, este señor es como el villano principal de la movie... Se me hace extraño que en una movie de zombies... Hay un CEO... El personaje que más odias... Es un humano... Y es este... Ajá, CEO... El CEO de una compañía... Ajá, que por su culpa se muere un montón de personas... Sí, no... Y lo peor es que... Spoiler... Es de los que sobrevive al final... Sí, y eso es lo que te hace enojar más... Y cuando lo analizas dices... En una movie de zombies... Al que más odié era un humano... Y es donde yo creo que entra la genialidad de Tren Chubusano... Tren Chubusano... Además... Yo creo que tiene personajes no suficientemente agradables... Los adolescentes béisbolísticos... Sí, es un equipo de béisbol de adolescentes... Y su fan, ¿no? Que es la porrista... Tienes al papá y a la hija... A su hija... Tienes al tipo este del tren... Tu esposa embarazada... Al CEO... Que es nefasto de estar a la señora embarazada con el... El tipo así como rudo, ¿no? Sí, sí... Pero yo creo que ese fue mi personaje favorito de la película... Sí, como que tiene como ciertos estereotipos... Bueno, no estereotipos... Más bien serían como prototipos de personajes... Pero los maneja de una manera... Los casos funcionan muy bien... Interesante, pues, ¿no? Entonces... Incluso tiene dos viejitas, ¿no? Que son hermanas... Y que de repente están haciendo comentarios súper racistas... De sus épocas, ¿no? Sí... Y es como te habla de las diferencias de ideología... En cuestión de edad... En cuestión de... De... Estrato social... Que también lo hizo un poquito Snowpiercer... ¿Te acuerdas de ese movie? Pero... De otra manera... De otra manera... De otra cosa... Sí... Pues lo hizo con zombies... Y aparte la película, pues, es un poco claustrofóbica... Porque todo se desarrolla en barrones... Se desarrolla en un tren... Sí... Entre las secuencias de acción... Pero eso... Esa es como la otra parte que no hemos mencionado... Las secuencias de acción no le piden nada a Hollywood, pues, ¿no? No, para nada... Hay una parte... En RR Mundial Z... Sí, yo creo que en RR Mundial Z... Se queda corta... Porque aquí los... Fueron actores, en realidad... Y aquí se te provocan algo... En la otra, nomás ves un montón de zombies... Queriendo brincar en la barba... Ajá... En cambio, aquí, por ejemplo... La mayoría de las personas que interpretaron zombies... O los actores que utilizaron cuando... Algunos de los moran y se convierten... Son bailarines... Son contorsionistas... No, y se nota porque se... Y hacen cosas... O sea, el... Pone tú que el 80% de los efectos de la película son prácticos... Por lo cual... Creo que se ve mucho mejor... Por ejemplo, hay una parte donde se tienen que bajar... En una estación... Para... Cambiar... Porque se quiere cambiar de tren... Sí, sí, de tren... Y todos los militares que están ahí... Están infectados, ¿no? Ya están infectados, ¿no? Entonces, toda esa secuencia de acción... Es lo más tenso que puedes ver... Y... Sí, y repito... Te lo crees porque tú eres gente actuando, de verdad... Porque sigues... Digo, todo lo... También como que lo experimentas a través del punto de vista de la niña, ¿no? Entonces... Pues también la conclusión... Y lo que... Me gustó mucho es que la conclusión de las historias... También está como muy emocional, pues... Claro, claro, no... Tiene... Yo al final de la película... Literalmente sentí una angustia y unas ganas de llorar... Que como... No puedo creer que una película de zombies te haga sentir así... Eso, eso es lo más importante... Y lo más interesante... Y no dudo que en dos o tres años... El remake de tren a Busan por gringos y... Arruinada... Arruiné completamente ese concepto... Yo les digo... Con sentimentalismo falso... Por ahí sí funciona muy bien... Porque lo hacen de una manera que te... Es creíble, ¿no? Hay una escena también donde el papá de la niña está hablando por teléfono con su mamá... Y le dice... ¿Dónde están? Y la señora está en la ciudad... No recuerdo dónde era... En Corea... Pues no es en Busan, ¿no? No, no, no era en Busan... Era donde partieron... Ok... Para ir a buscar a la mamá... Sí... Ah, la mamá... Sí, yo pensé que la mamá era la niña... No, la abuela era la niña... La abuela era la niña... Ah, sí, sí... Que al principio la ves y... Sí, 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 ya me acuerdo... Y hablan por teléfono y te das cuenta de que... Pues se va a morir... Ya, es infectada... Y él tiene que escuchar cómo muere su mamá, ¿no? Entonces... Sí, a lo mejor... Sí, tuviera que hablar como poquitas quejitas... Sería... Siento que sí un poquito emocionalmente... Así como manipuladora... Chantajista, ¿no? Sí, porque al final sí... O sea, como... No es de que yo... Es para ir un happy ending siempre en todas las movies... Pero... Dije... Es un final muy tranquilo... O sea, no... Me agüito... Casi, casi hay un final ahí... Me agüito mucho como el final se me hizo así como... Pues no sé... Y también eso se habla bien de la movie... Que me involucré tanto con los personajes... Que el final me deprimió tanto... Claro, es que son personajes bien hechos, digo... Son fáciles de relacionar... Son gente común y corriente... Digo, a excepción del este millonario... No, pero no dudo... Que es despreciable... Y yo lo odié... Pero no dudo que... Ciertas personas que ganaban ciertas presidencias... Si estuvieran en un tren... Serían así... Actuarían igual, ¿no? Entonces... De hecho fue lo primero que pensé... Incluso... ¿Quién quita que nosotros no seríamos... Esa persona, ¿no? El asshole... Que nomás piensen... Entonces... Pues también... O sea... Lo entiendo como un 1%, ¿no? Sí, no, claro... Tienes que verlo desde diferentes perspectivas... Es como... Por eso te digo... No, y eso viene desde la tradición de Night of the Living Dead, ¿no? Ahí te das cuenta también del poder de... La original de George Romero... De que si se acuerdan... En aquella película... Había una división de grupos... Los que se quedaban en el sótano... Que era este señor... Que quería proteger a su hija y a su esposa... Y los que se quedaban arriba, ¿no? Que es este... El negrillo... Y toda la... La morna... La bárbara... Y todo... Entonces... Pues también son ideas que ya se habían hecho, ¿no? Pero... Pero las reinterpretas de una manera interesante... Con una fuerte dosis de adrenalina... Y... Y creo que funciona muy bien... Un nueve para Tren a Busan... Un nueve completamente... Para Tren a Busan... Eh... Ahorita si tienen la oportunidad de verla... Eh... Digo... Está difícil... Porque digo... No... Yo la copia que... Tuve que pedírsela a la distribuidora... En... En Corea... Y luego... Me la mandaron después con los subtítulos... O sea, fue todo un show... Y es de esas copias que trae así como tu nombre... Así como... Sí, sí... Pero... Pero... Yo ya vi el comercial ahí para... Este... En Cinépolis... En Cinépolis... Distribución... Entonces... Esperemos a que llegue el cine... En Estación Zombie... Esa película yo si la quiero ver en una pantalla grande... Entonces la recomiendo... Ampliamente... Si pueden ver Tren a Busan... Y son amantes del género... Y son amantes del cine de zombies... Y si son amantes de las buenas películas en general... Sobre todo... Con personajes tan... Agradables como estos... Pues la niña está muy curada... Sí... Sí... Vayan a ver... Y hablando de niños actores... Porque también creo que vamos a hablar de otra movie... Con una... Con una niña por ahí... Ahorita está... Este es el año de los niños actores, ¿no? Sí... Hasta Room salió para principios de año... Hasta Room... Con Jason Tremblay... Sí, ¿no? Que acaban de estar en... En el... No, y vienen... Y vienen otras movies de él... Esta de... Viene una de terror, ¿no? De él y... Que aparece junto a... No creo si es Naomi Watts... Naomi Watts... Es correcto... Sí... Que seguramente la vamos a estar aquí mencionando... Que honestamente para mí... Shut in... Se ve malísima... Pero bueno... Era que Naomi Watts y... Jacob Tremblay al parecer son buenos actores... Son buenos actores... Pero la... La permisa de la película es horrible... Y de hecho también aparece este... Actor que salió en Gotham... De Jerome... Ah, ok... El Joker... En la silla de ruedas... Sí... Bueno... El proto Joker... Vamos a hablar de una película... Titulada... The Monster... El Monstro... El Monstro... Como le pusimos nosotros... Eh... Dirigía por Brian Bertino... Que también es el... El... Ionista de la película... No... Y se le extrañaba porque... Es el director de Strangers... De Strangers... Que tenía... Con Tyler y Scott Speedman... Speedman... Años que no hacía nada, ¿no? Sí... Pues bueno... Hizo una movie... Bueno, nada relevante... Hizo una movie en el dos mil catorce... Llamada Mockingjay... Que no la he visto... Es como fun footage... Pero... No la he visto... Pero he leído así como... Más reviews negativos que positivos... Pero Strangers sí es muy buena... Digo... Yo me acuerdo que la he visto incluso en cines... Cuando salió... Y pues ahora casi... ¿Qué? Diez años... Ocho años después... Regresa con... The Monster... El Monstro... Donde... Vemos a... Zoe Kazan... La nieta de... Elia Kazan... Que... Famoso director, ¿no? De... Interpreta a la peor madre del mundo... Sí... Literal... No, es que de verdad... Es la peor mamá del mundo... Nunca he visto un personaje... Que representa a la mamá... Sí, sí, sí... De una manera tan negativa... No, y como se lleva con su hija... Fuck you... No, fuck you... Sí, no, no, es fuertísimo... Y durante... Más que una cinta de horror... Es una cinta de drama... Entre madre e hija... Sí... Donde... Casualmente aparece un monstruo... Que las pone en una situación... Volvemos... Y por eso... Y a través de flashbacks... Fueron entendiendo como... Porque la mamá actúa como actúa... Y la hija actúa como actúa... Ante esa situación... No, me encantó... Esta movie si... Ella Valentine... Train a Busan... Pues está buena y todo... Pero la... Por al... No quiero como desmotivarlos... A que la vean... No creo que entraría en mi top ten... Pero por alguna extraña razón... De Monster... Yo lo dije de hecho... Cuando hicimos el review de Room... Hace varios meses... Con... Con Temor Relas... No sé que tienen las movies... De madres e hijos... Que a mí me... Yo no soy madre... Obviamente y no tengo hijos... Pero... Pero tienes madre... Tengo... Yo creo que es eso también... Pues como mexicano... Siempre esta relación con las madres... La jefita... Yo me coloco como... Quizá el hijo... O no sé... Pero las movies... Y Train a Busan... Tiene esta idea del padre... Y la niña también... Como que las relaciones de madres... Y hijas o hijos... En las movies... Siempre me pegan bastante... Como que... Porque siento que no hay relación... Más fuerte... Ni pareja... Ni nada... Que una mamá... Y su hijo... Y su hijo... Entonces... Esta movie juega como... Con esa idea... Dices tú... La peor madre... Pero la niña también... Esta escena cuando le pone el cuchillo... El cuchillo está dormida... Pues la niña viene de cómo la han tratado... Es un... Ok... Es un hogar mega disfuncional... Es un hogar disfuncional... Son padres divorciados... Que son adictos los dos... Sí... Y esta niña... Es como una niña buena... Sí... Pero lo que percibe... Que tiene que crecer en este ambiente hostil... Y... Pues ella trata de salir adelante por sí sola... No quiere tener nada que ver con su madre... Pero vive con ella... Entonces... ¿Qué va a hacer? Tienen... Llega el día donde ella decide irse con su padre... Y la mamá la va a dejar ahí con él... Y en ese trayecto... Y en el trayecto... A la casa del papá... Se les queda el carro... Interpretado por Scott Speedman... Sí, sí... Pues es el que sale en... The Strangers... Es el esposo... Algo se... Atropellan a un animal... Ajá... Y no sé... Es un lobo que está ahí herido... Y... Cosas... Shit goes down... Sí, ahí donde empieza la movie... Y te plantean esta idea de un monstruo... Pero donde creo que la movie es genial... Y no sé si esto pende como spoiler... Pero a lo mejor sí... Es que realmente... O sea, si hay un monstruo... Pero también la movie... Te quiere decir que el monstruo... Es otra cosa... Es... El monstruo es la relación... Es la relación... Es la mamá... O sea, como la niña percibe a la mamá como el monstruo... Pero como la situación... Y también la niña podría ser como el monstruo... ¿No? De la manera negativa... Pero como ella... Le quiere dar sentido a la situación... ¿No? De que... Pues de que a lo mejor no hay un monstruo... Pero... Ella percibe lo que le pasa... Como un monstruo... Como un monstruo... Pues sigue siendo una niña... ¿No? Que se imagina como cosas... Entonces... Así es... Creo que la movie esta de Bertino... Tiene varios niveles... Funciona muchos niveles... Y para mí eso es lo que la hace... Y aparte es una movie low budget... Chiquita... Sí, y algo que me gustó es también... El monstruo es... Es completamente... Hecho... Es un practice good disfrazado... Sí, sí está así como... Como con alas de murciélago... Y así... Está medio chafón ahí sí... Y entramos como... Lo que pasa es que sí tiene... En momentos donde se le ve así como... Le pega demasiado la luz... Cuando uno le pega la luz al monstruo... Te la crees, ¿no? Pero le pega mucho la luz... Pero como sigue siendo... Puede ser que a lo mejor es creación de la niña... A lo mejor no... Entonces... También se le perdona... Porque es un monstruo pues de... Te cuento, ¿no? Es un homenaje... Es un homenaje... Entonces... No sé, digo... Creo que esta película... Este... Está... Y luego... En esta situación ya de peligro... Pues como que la madre y la hija... Se ven forzadas a reconectar... Y luego hay una parte donde la madre pues... Tiene que salir del carro... Otra vez digo... Spoiler... Pero el... Pues la... El clásico sacrificio de que la madre... Prefiero yo que mi hija, ¿no? Entonces... No sé... Toca como bastantes niveles muy emocionales... Una película de terror con un monstruo práctico... Que para una película que se llame... El monstruo tener también una locación... Le ayuda mucho... Se siente claustrofóbico... Se siente como tipo... De Strangers... Pero con un monstruo, ¿no? Creo que es un gran regreso de Brian Bertino... O sea... No esperen... Creo que con The Strangers lo demostró... Mocking Jade, repito... No la he visto... Es sobre un payaso... Que graba... Es como... No la he visto... Y tiene pésimos reviews... Pero si la voy a ver eventualmente... Pero creo que con The Monster... Hace una gran gran... Se redime un poquito, ¿no? Con... No, es... Y digo... Repito... Yo sí creo... Va a estar en mi top de género del año... Porque digo... A mí me encantó... Creo que... A lo mejor sí se le tienen que... Perdonar ciertas cuestiones de efectos o visuales... Pero... Yo se le doy... En cuestión de historia, ¿no? Yo se le doy completo... No, además de que... Que Zoe Kazan hace una... Le trae una actuación... Que yo no... Jamás me esperé de ella... Jamás me la esperé... Yo donde la vi... La vi en una comedia romántica... La vi en una que salía con... Daniel Radcliffe, de hecho... Ah, yo no... Yo la vi en... La de... Like... In Your Eyes... Algo de... En Tus Ojos, algo así... Donde... Ella y otro chico... Tienen una colección... Una conexión telepática... Es como ella romántica... Pero tiene una conexión telepática... Y eso los hace enamorarse... Y cada que uno se ve al espejo... El otro se está viendo a través del espejo... Y... Como uno vive en diferentes ciudades de Estados Unidos... Tienen que conectar... Pero ahí... Sale ella... Está curada, ¿no? Pero... Es una buena mujer... Sí, no, te entiendo... A la película... Mockingbird... Lo que decías de... Ah, Mockingbird... No, Mockingbird... Mockingbird era la de... Juegos del Hambre... Mockingbird... Son footage... Pero bueno... Entonces... Pues yo sí le doy un 10... A Monsters... La verdad... Honestamente... Me encantó... Digo... Lo mejor... Te la van a decir... Ah, pues está curada... Pero mejor no... A mí me gustó mucho la película... Yo sí le doy un 9.5... Porque no es para todos... Definitivamente... Es una película que se toma su tiempo... Para construir a sus personajes... Tiene... Un ritmo medio extraño... Porque hay muchos flashbacks... Ah, pero... Situaciones tensas... Y... Y pues sí... Digo... También... Desgraciadamente... A mí el ya ver al Monstro... Así como... Medio piñata... Pues sí... Me costó un poquito... Sí, es que eso es lo que te saca... Pero... Igual... La movie es como muy oscura... Y de pronto hay una parte... Donde cuando ves la luz... Está curada también... Sí... O sea... Entonces... Muy buena... Le doy un 9.5... Pero... Fuera de eso... La película es excelente... Creo que... Le pega a los suficientes bits emocionales... Para hacerla... Resonar con la audiencia... Y creo que... A todo aquel que le guste una película... Íntima... Eh... Pero a la vez terrorífica... Y bastante violenta... Porque es muy violenta la película... Oh, de hecho sí... Entonces... Y es una locación... Todo es una carretera nomás... Entonces... No se siente tan claustrofóbica... Porque la carretera pues es fiesta... No, pero digo... Sí, sí... Están acorraladas... Así... Entonces... Sí... Vayan a verla... Cuando puedan... Si es que llega... El monstruo... Si no... También por ahí... Ya conocen su método ilegal favorito... Para descargar películas... Lo pueden hacer... No deberían... Porque es ilegal... Sí, pero... Pues... Pero si no hay distribución... Pues cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Y con eso... Miki... Llegamos a la recta final del programa... A nuestra... Última sección... Titulada... De Ultratumba... Sesos... Sesos... Y bueno, Miki... ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? De hecho, un dato curioso... La primera película que hizo a los zombies comer sesos... Es Return of the Living Dead... Porque antes nomás comían carne... Pues Flesh Eaters eran... Donde te pudieran morder, ¿no? Pero... La primera movie que hizo esa idea de que... Tenías que comer sesos... Que realmente es la única que lo hizo... Desde entonces ya casi... Se quedó como... Es carne siempre, ¿no? Walking Dead siempre... Sí, pero sesos era como... Ya como muy... Sí, pues... Se volvió también un estereotipo del género, ¿no? Así es... Traigo dos películas francesas... Este... Bueno, tras dos las podemos comentar, pero... Sí... Esta tiene que ver con los directores... Estos de la precuela... Que están planeando de... De The Other Face... De The Other Face... Que es uno de los directores... Julián Mauri y Alexandre Bustillo... Que esta fue la película que los puso... Tiene el Ojo del Mundo... Inside... De Inside... Al interior... Es una película bastante violenta y tensa sobre... Sobre una loca que quiere sacarle al bebé a una embarazada, ¿no? Porque cree que su hijo o algo tiene que... Una conexión con ella... Lo que pasa es que... No, spoiler... La... Empieza con que pierde el bebé, ¿no? Esta tipa... Ah, sí... Y después pasamos a una historia de otra mujer embarazada... Y llega esta loca y le quiere... Con unas tijeras le quiere sacar al bebé... Entonces toda la movie es como una persecución adentro de la casa... Pero... Pues en diferentes locaciones... Pero... La idea y el concepto es bastante violento... Y como la movie concluye también... Es este extremismo francés que se atrevió a hacer lo que hace al final... Entonces pues vean nomás la portada y digan ustedes... Una... Un vientre y... Unas tijeras... Holográficas, ¿no? Y también... Una película que me costó trabajo conseguirla en ebay... Porque ya no existe... Porque ya no existe... Esta... Out of print que le llaman... O sea que ya no la imprimen... Ya no... Y ya hemos hablado de esta película en distintas ocasiones... Es la joya llamada mártires... Mártires... Francesa también... Del director... Este se me olvida el nombre... Este... Pascal Lauguer... Pascal Lauguer... Que luego acá lo trajeron a Estados Unidos a hacer la de... Tall Man, ¿no? Con Jessica Tall Man... Que es malísima... Pero esta movie... Es una de las mejores movies... No solo francesas... Son las películas más violentas que he visto... Yo creo en mi vida... Pero... Y también llenan ideas... Porque tiene que ver como... El más allá... Sobre la muerte... Y los mártires... Que hay después de la muerte... Y que tiene que... Como convertirte en un mártir... ¿No? Le hicieron también un remake gringo... A principios de este año... Horrible también... Horrible... Se pierde toda la esencia... Y lo convirtieron en un vile slasher... Esta movie también está llena como en conceptos... Y en ideas como... Este... Pues no religiosas... Espirituales más que nada... Entonces... Pues esas son mis dos recomendaciones... Inside... Y mártires... Si la pueden conseguir por ahí... Que lo dudo... Pero... Si la quieren comprar... Van a tener que pagar... Bastante... Bastantes dólares en Ebay... Algunos morlacos... Y ahorita el dólar ya está a veintitantos pesos... Gracias Obama... Y todo... Ah... Pero pues ni modo... El fan del cine... Gastará hasta luego... Hasta lo que no... Empeñará la casa y el carro... Lo que ustedes gastan en... En alcohol... Yo lo gasto en... En películas... Déjame decir... Y bueno... Yo quiero recomendar... Una película que este año recibió su... Remasterización en... En 4K... Y que es un clásico... Sobre todo ahorita que empezaste con este intro... Sobre los de esos... Sí, sí... Night of the Living Dead... De George Romero... A ver... Por ahí está... Ya se ve... Una de las veintitantas mil ediciones... Que existe... Porque es una de esas películas... Que es de dominio público... Entonces... O sea... Pues... Ya la puede... Sí... Y ustedes pueden imprimirla en un DVD y venderlo... Y nadie los va a arrestar... ¿No? No pasa nada... O... Eh... Algo que sí... La quiero recomendar también... Por los comentarios que hizo George Romero... En los pasados semanas... Que me causó un poquito como de... Pues de tristeza... ¿No? De que después de... Guerra Mundial... Seguir de The Walking Dead... Ya no es fácil para él... Seguir haciendo cine... Porque no puede vender las ideas de zombies... Si no tienen acción... Y todo eso... Él quiere hacer películas de zombies... Que tengan más una carga ideológica... Y todo... Y pues que no... No consigue financiamiento... O sea... Me hace muy triste... Porque pues es el abuelito de los zombies... Pues prácticamente él inventó... El concepto del zombie moderno... Con esta... Y luego las secuelas... La de Dawn... Y Day of the Dead... Él es el... El creador de este mito del zombie... Como lo conocemos... Digo... Ya hemos tenido... Antes de eso... Era un mito así como voodoo... ¿No? Nada más... Sí pues White Zombie... Varias movies... Antes lo manejaban más como una cuestión... Pero él... Como de posesión... Mete esta cosa como... No sabemos si es un virus... Si es radiación... Radiación del espacio... Que cayó en... O sea... Sugiere un montón de cosas... Pero todo lo usa como un trasfondo... Para decir... Algo más... ¿No? Sí yo por eso... Entonces ese tipo de películas... Ya no tienen financiamiento... Entonces... Ese es el... El papá de los pollitos... Sí... Pues de hecho... Si pueden verla... Veanla... Es una de las películas que no se pueden perder... Cualquier... Cualquier fan del horror y del género... Que se respete a sí mismo... Tiene que tenerla en su colección... Y a... O mínimo... Haberla visto... Pues de hecho... Esta también es mi top 5 de toda la historia... Porque... Por eso no soy tan fan de Walking Dead... La verdad... Porque siento que esa trilogía original... Ya contó toda la historia de zombies... Como que siento que todas las historias son varias... Variantes o variaciones... De esa... De esas... Ya sea de esta o de la trilogía de... O la de Dawn of the Dead... Que también tiene un mensaje sobre el consumismo... Incluso el remake de Zack Snyder se me hizo muy bueno... No está bueno... Pero me refiero... Pero no es la idea... Ya la había hecho... Siento que esa trilogía original cuenta... Todas las historias de zombies... Que se puede... Por a vidas y por a ver... Incluso... Salen movies como Tren a Busan... Que lo hacen bien... Pero... Que ya lo vimos... También se ve esta división de clases... División de grupo... Incluso en las películas que hace Romero... Ya también ya lo dijo... Case of Dire of the Dead... Sí... Land of the Dead... Que es la película más cara que produjo... Land of the Dead... Estaba todavía en el margen... De que entre bueno y mal... Sí... Porque era más como de cruzar la frontera... O lo de Black Lives Matter... ¿No? Pues sí... Ahorita... Si la... Hace un año es que no la veo... Pero a lo mejor... Si la volvemos a ver... Nos retoma... Porque tienen que subir como esta torre... Trump Tower... ¿No? Ahí donde vive... Trump Tower... Pagnate ahí... El margen que fuma puro... Sí... Entonces a lo mejor... Si se obtuvo... Si como decía... Obtiene relevancia... Pues ya varios años después... Y también hizo después... Una que era como... Survival of the Dead... ¿No? Como Western... Survival... Que es una isla... Y... Y pues esperemos que Romero... Pues ahí tiene su legadito... ¿No? Pero pues... Pues esperemos que pueda producir... Alguna otra película... Eh... Sin embargo... Vean Night of the Living Dead... Esas películas que... No hay fecha para verla... Honestamente... Pues... Blumhouse puede salir al quite... ¿No? Digo... Podría... Pero bueno... Y bueno... Con eso concluimos... Una transmisión más... De Horror 24... Miki... Échanos los créditos... Pues este... Para todo lo que sea... Relacionado a Horror 24... Pueden seguirnos en... Facebook... Punto com... Diagonal... Horror 24... Oficial... Y en Twitter... Con el hashtag... Horror 24... Horror 24 Horror... O pueden buscarlo usted... Como... Arroba... Jorge... Horror 24... Y yo soy... Arroba... Brijandes... Horror 25... No... Arroba... Brijandes... En Twitter... En Instagram... En YouTube... En todos los lugares... Sabidos por haber... Recuerden suscribirse a Telenú... Que es la página que hospeda nuestro contenido... Y también pueden encontrar un montón de cosas más... Ahorita está el BajaWebF... Pueden entrar y votar por sus series web favoritas... Hay bastantes de género... Horror 24 no está compitiendo... Pero... Ustedes... Pidan ahí en los comentarios... ¿Por qué no está Horror 24? ¿Por qué no está Horror 24? ¿Por qué no está Horror? ¿Por qué? Es de ficción también... Se inventan narrativas... De pronto... Se inventan cosas... Se son... Actúan como gente que no son la vida real... Entonces... Se haría... Ahí los invitamos a que pasen... Y les dejen un voto a su serie favorita... Y bueno... Con eso concluimos una vez más... Esto fue Horror 24... 24 cuadros de horror... 24 horas al día... Hasta la próxima... ¡Gracias!